bueno chicos qué tal cómo están ustedes fíjense nosotros estábamos haciendo unas pruebas ahorita por aquí con respecto a leónidas y nosotros vamos a estar hablando de este comandante leónidas chicos porque recordemos que bueno nosotros somos mayoría por aquí con respecto a la infantería entonces bueno es bueno que nosotros vayamos viendo por aquí que comandante nosotros mejorar que comandante nosotros elegir que comandante nosotros especializarnos y empezar a gastar las cabezas genéricas en cada uno de ellos no porque ustedes saben que en todo tiempo uno tiene que ir mejorando y ir viendo con respecto a los comandantes que van saliendo si es muy bueno si no son muy buenos y viendo chicos y como ya leónidas ya tiene mucho tiempo desde que salió guanyú ya tiene mucho tiempo ya que ha salido entonces tenemos que estar viendo nosotros qué hacer con este comandante yo lo he maxiado eso fue hace mucho tiempo que ya lo hemos hecho porque en ese momento era el mejor secundario de guanyú se puede se podía aprovechar en ese momento pero porque digo se podía porque de verdad ahorita no lo recomiendo chicos fíjense bueno vamos a ir directamente para sus habilidades recordemos que leónidas es un comandante infantería versátil y defensa la versatilidad recordemos que no es tan bueno por aquí porque no va a dar en su rama de talento no va a dar lo que este nosotros vayamos a aprovechar en especial con este comandante no los mayores atributos que tienen no lo vamos a aprovechar porque esta rama va a tener esto que tenemos por aquí que va a ser especializado en guarnición va a ser especializado en bastiones entonces bueno estas cosas nosotros la verdad es que este no lo aprovechamos porque aprovechamos mucho más el área de infantería y de defensa que es la especialidad en que él se aprovecha como lo tenemos aquí con sus talentos porque este lado ya son otras cosas chicos que la verdad es que bueno para que salga el campo abierto no benefician para nada entonces bueno este nosotros por aquí vamos a estar viendo a nuestro comandante leónidas con su primera habilidad bueno por acá pero antes ok estoy viendo estoy viendo por aquí también king penguin a ver he hecho king penguin ahora vamos con estos amo chicos esto de estar nosotros haciendo los títulos tenemos estar muy pendientes de esto entonces este bueno por ahí vamos a estar fíjense si vamos a ver si termina por aquí estrujamos para poder nosotros empezar con leónidas tranquilamente a ver leónidas tiene una bonificación de salud de 30% chicos ok durante 3 segundos ok y un factor de daño directo de 600 si el objetivo actual tiene efectos de silencio o reducción de ataque de ataques sufre un 50% más de daño por eso es que este comandante se usa con guanyu no porque guanyu causa silencio a las tropas entonces junto con guanyu esto provoca un 30% de salud pero pero nosotros por qué no lo queremos mejorar porque bueno hemos hecho ya una prueba muy buena con respecto a leónidas y alejandro y la verdad es que los resultados dan como ganador a alejandro entonces que ha pasado con león y así que ha pasado con leónidas que ya no funciona mucho porque estabilidad es muy buena estabilidad este bueno a este factor de daño directo no es muy bueno pero con guanyu provoca un poquito más de daño no entonces bueno ya vamos viendo su primera habilidad por ahí salud y factor de daño directo más y cuando tu comandante principal hace que este tenga haga silencio no provoca silencio entonces bueno estamos viendo nosotros por ahí y disculpen chicos he tenido el micrófono un poco lejos tengo que estar pendiente de todos chicos bueno entonces como le veníamos hablando con respecto a leónidas fíjense leónidas es un comandante que bueno ya tiene su tiempo ya sale con guanyu como se los dije vámonos con su segunda habilidad su segunda habilidad da un bono de defensa de 30% ok chicos 30% de salud y 30% de defensa muy buenos estos atributos muy buenos bueno este comandante la verdad es que al principio lo quisieron sacar muy bien y aumento de velocidad de furia 15% bueno esto es esto no es tan relevante pero tenemos ese bono de defensa vamos a ver su tercera habilidad ok escudo propio 800 esto está muy bien porque también le sirve a guanyu ya que guanyu necesita un escudo entonces eso está muy bien por ahí vamos a seguir por aquí con este lado chicos a darle duque guau leónidas está muy bien bueno se veía muy bien chicos porque de verdad ahorita viendo los resultados la verdad es que no es recomendable chicos no es recomendable porque ya tenemos alejandro se supone que ya nosotros tenemos alejandro desde mucho antes fíjense tú tiene un bono de ataque de 15% también vamos por su cuarta habilidad tiene bueno bono de daño de 10% mientras la tropa libera pues este comandante que esté en el mapa cada uno de sus ataques tiene un 25% de probabilidad de otorgarles 10% más de daño durante 5 segundos este efecto puede acumular 4 se puede acumular hasta 4 veces pero a ver chicos ok bueno este comandante no desperdicia ninguna habilidad pero yo estoy viendo como que la quinta habilidad muy bajita chicos muy bajita yo creo que aquí a él se han puesto un poco mezquinos por aquí no un poco que le faltó ponerle otra habilidad más porque este comandante que bueno sería que tuviera una habilidad más por ahí pero no es así nada más le pusieron un 10% de bono de daño que eso es casi nulo es como si fuera una habilidad nula pero bueno cuando la tropa libera pues este comandante ver su fila reducido un 10% provocó un contra 100% más de daño recién 50% menos de daño perfecto para un comandante secundario que ya está muy nerf ya bueno ha pasado el tiempo ya este este comandante ya no se le nota mucho el power como se le ve ya al principio cuando salió guanyu y ahora con la prueba que le hemos hecho con alejandro la verdad es que se quedó un poco corto leonidas chicos no es recomendable para que tú lo subas ve por guanyu bueno al principio el primer legendario que puedes tumaxear es alejandro todavía recomendable claro que ahorita hay mejores pero alejandro todavía sigue sirviendo para tu campo abierto para estas temporadas todavía es bueno leónidas ya bueno ya se podría decir que hay que hacer una prueba también porque carlos martel recordemos que no es tan potente así que digamos no pero si tiene sus habilidades entonces hay que probarlo leónidas o carlos martel chico estas pruebas son muy buenas para que nosotros vayamos viendo cómo van ahorita nuestros comandantes cómo vamos haciendo con estos comandantes porque nosotros queremos hacer la mayor cantidad de daño posible y para hacer eso hay que hacer pruebas y de verdad es que bueno si he visto pruebas pero no exactamente con los comandantes que tenemos yo voy a hacer pruebas con los comandantes que tengo porque este que más se puede hacer chico con los comandantes que no puedo no puedo hacer pruebas que no tengo no puedo hacer pruebas entonces bueno así están leónidas ya quedó ya a un lado lo ha pasado un comandante que es de mucho tiempo atrás que es alejandro alejandro da muy buenas bonificaciones así que leónidas ya queda a un lado chicos es mucho mejor alejandro y más luego le va a mostrar unas pruebas que hice con respecto a leónidas y a alejandro que ustedes deben saber por supuesto porque este para yo decirle este comandante es bueno este comandante es malo hay que hacer unas pruebas ahí no entonces bueno más o menos nosotros vamos haciendo las pruebas y vamos a ir trayéndoselo más adelante porque voy a seguir haciendo muchas pruebas con estos comandantes que nosotros tenemos ya que esto nos puede beneficiar mucho chicos aunque no tengamos muchos tengamos ahí bueno tenemos suficientes para que nosotros hagamos pruebas y la verdad es que bueno el que me está ayudando ahorita es mi granja para hacerlo pero recordemos que no le podemos hacer mucho daño porque este ya tiene t5 no y sería bueno aprovechar esto con las t5 ya que bueno las t5 son las que nos suben más aquí y esto pero llenar el hospital nada más un solo ataque chicos a una a una marcha de tropas te afecta bastante con respecto a los recursos entonces por eso hay que pensarlo bastante si quiero seguirle pegando a mi granja haciendo estas pruebas chicos tengo que pensarlo un poco o si no no sé chicos irse irme con t4 irme con t2 pero la verdad es que esto no nos sirve mucho irnos mucho a pegarle a nuestra granja o no sé chicos decirle a otra persona a ver si quiere hacer duelo bueno este lo dejamos por aquí leónidas no recomendable ahora no recomendable si ustedes están empezando el juego nunca se fijen en leónidas primero alejandro como les dije está bien al principio en kbk2 lo vas a aprovechar porque allá todavía no vas a poder sacar a guanyú ni a escipio ni a sargón también podría ser sargón entonces por ahora queda por fuera leónidas ya este este comandante queda un poco por fuera es mejor usar los comandantes ahorita que están que están un poco mucho mejor que son comandantes mixtos no ustedes saben que una persona que tiene comandantes mixtos va a hacer mucho más daño en el área porque este va a aprovechar los mejores comandantes que lo son bodica nevsky guanyú o escipio y secundario de bodica es lo que estamos nosotros esperando para ver si viene en cualquier momento ya que bueno el secundario de bodica hace falta y bastante porque bodica si pega muy bien pega mucho es muy buena pero le hace falta aguante le hace falta un comandante que le dé salud que le dé contraataque o que le dé defensa entonces este bueno tenemos eso por ahí ya venimos más adelante chicos nos vemos cuídense y y